¡Vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en esta tarde ya de miércoles, miércoles primero de noviembre. Estamos iniciando ya este penúltimo mes del 2017. Hoy tenemos aquí una invitada especial. No es cualquiera invitada, no es cualquier deportista. Es una destacada taekwondoin que ha estado seleccionada nacional, que ha representado a México en eventos internacionales. Obviamente ha estado en todo México, ha estado en todas las ciudades de nuestro país compitiendo y es una digna representante del taekwondo en nuestro estado. Vamos a saludar primero a don Pedro Chamelis. ¿Cómo está, don Pedro? Un gusto saludarle esta tarde. Y le damos la bienvenida, les decía, a una destacada taekwondoin que es digna de representar a Tabasco en eventos nacionales e internacionales. Ella es María Fernanda Salgado Juárez. María Fernanda, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Un gusto que estés aquí platicando con nosotros, platicando con nuestros radioescuchas del taekwondo. Una disciplina, un deporte que quizás no sea tan difundido en los medios de comunicación como es el béisbol o el fútbol, pero que sin embargo es practicado por muchos jóvenes y niños. Muchas gracias por tenerme aquí. Don Pedro Chamelis. Muchas gracias. Chamaca. María Fernanda, bueno, pues comencemos por el principio. ¿Cómo es que María Fernanda llega al taekwondo y cómo empiezan a darse los resultados? Porque ya habíamos mencionado, eres seleccionada nacional, has ganado medallas de oro en la Olimpiada, has ido a Corea, has ido a otros países. ¿Cómo empieza María Fernanda Salgado Juárez? En el mundo del taekwondo. Bueno, empecé cuando yo tenía cuatro años, que mi mamá me llevó a mi primera clase de taekwondo y pues yo la verdad me gustó mucho porque era muy dinámico y como yo era muy hiperactiva, que tenía mucha energía para gastar en todos los deportes, en el taekwondo me ayudaba bastante, que era un deporte muy llamativo y pues a veces como yo me enojaba, era muy gruñona. Me ayudaba mucho en las patadas para así esforzarme más hasta que empecé a competir y vi que, bueno, mis primeros torneos como cualquiera, pues perdía. Pero la verdad que yo me enojaba muchísimo y decía que yo quería ganar. Yo quería ganar un torneo. Y ya cuando tenía ocho años empecé a ganar todos los torneos a los que yo iba. Era como una racha de dos años y cuando tuve diez años me acuerdo que habíamos ido a Corea a entrenar. Yo era la más chiquita, tenía como nueve años y todos tenían catorce, trece años y pues ese año que pasó el año nuevo me dijo mi profe que yo entraba a la Olimpiada, que tenía la edad, que ese año las niñas de diez años podían entrar a la Olimpiada. Y fue por primera vez que yo empecé a entrenar como alto rendimiento. Y fui con mi profesor y empezó mi primer torneo a la estatal. Obviamente era la más chiquita, pero pues a mí me gustaba muchísimo. Yo quería seguir entrenando y ganar. Y gané mi primera estatal, luego siguió el regional, me costó trabajo, pero lo gané. Y luego fue a la Olimpiada Nacional. Que para mí ese torneo, yo lo veía como un torneo más porque como estaba chiquita yo pensaba que era un torneo más. Yo no lo sentía la adrenalina todavía. Fue mi primer nacional y me tocó en la primera pelea como una niña de Estado de México mucho más grande y gané por un punto. Y fue que yo estaba muy, muy nerviosa. Y luego la segunda pelea con San Luis Potosí que gané 15-9 y ahí ya gané bronce. En la semifinal creo que fue más difícil o más fácil porque gané 31-15 y ya la final la gané en el segundo round. Y fue cuando me convertí en campeona nacional por primera vez. María Fernanda aquí nos acompaña tu señora madre pero seguramente y como muchos deportistas que llegan a ser triunfadores en su disciplina que practican en otras ocasiones sus historias donde cuentan es que ellos así como tú inician porque son muy imperativos inquietos entonces los papás a veces ya no saben qué hacer con los niños vamos a llevarlo a una disciplina para que hay gas en las energías fue lo que pasó contigo. Sí, la verdad que yo tenía mucha, mucha energía acababa un deporte y me iba a otro y al final acabó mecaventa. O sea, practica antes de llegar ya definitivamente al taekwondo hiciste otras disciplinas como cuáles por ejemplo. Hice ballet y natación. Y no, ninguna de ellas te convenció ninguna de ellas te satisfacía como lo hace el taekwondo. No, la verdad que en ballet sí me gustaba pero hubo un momento que me aburrió nada más duré creo que un año o dos y pues ya. Oye María Fernanda por ejemplo ya tú estás bien arraigadas llevas bien puesto el taekwondo y sin embargo ahora hay deportes como el boxeo como el fútbol que lo están practicando las niñas en el fútbol femenino es el boom en estos momentos. Sí. A ti no te ha llamado la atención ninguno de esos deportes. No, la verdad no. Creo que el taekwondo me llama mucho la atención y como me doy cuenta que realmente sí puedo en este deporte pues como ya empecé quiero terminar bien en este deporte. ¿Has sentido tus facultades hacia ese deporte? Exacto. Ni el fútbol ni ningún otro porque el boxeo es un deporte bastante fuerte y digo y puede ser atractivo para el sector femenil. Ahorita tiene mucho apoyo como decía aquí Pepe a nivel nacional y mundial hay campeonas mundiales mexicanas en pesos welter en pesos ligero en pesos gallos mexicanas boxeando claro que antiguamente eso se veía como que no era correcto para la dama pero ni modo ese es el deporte ¿no? Sí. Y el fútbol como dices tú el deporte el fútbol una pasión tremenda por el fútbol Sí y el taekwondo que también es un deporte de contacto que anteriormente era pues el taekwondo no tanto pero el boxeo o el fútbol que era considerado exclusivamente para hombres para hombres el taekwondo siempre ha existido en la rama femenil y bueno María Fernanda la verdad es que ha tenido una trayectoria importante fuiste a Corea platícanos de tu experiencia allá en Corea platícanos de tu experiencia en el centro de alto rendimiento tú eres seleccionada nacional y ha estado entrenando con la élite del taekwondo nacional María del Rosario Espinosa en su momento este campeona campeona tres veces campeona olímpica y luego plata tres medallas olímpicas no campeona pero sí ha conseguido tres medallas olímpicas y es la máxima ganadora en cuanto a medallas olímpicas en mujeres en nuestro país ¿qué se siente estar ahí al lado y entrenar con esa gente? Pues la verdad se siente muy emocionante pero a la vez como que muchos nervios porque estás con las lo mejor de lo mejor pero pues al fin al cabo es como aprovechar todo lo que ellos te pueden enseñar y entrenar con ellos aprendes demasiado es tener la mente abierta y aprender claro María Fernanda vamos a ir a una pausa pero vamos a regresar vamos a seguir platicando de tu trayectoria dentro del taekwondo qué expectativas hay para para María Fernanda dentro de esta disciplina del taekwondo así que vamos a la pausa y regresamos que mejor levanteo yo pito mi mente y le pongo corazón la voz alza tu bandera ponle corazón da la cara con tu pierna el béisbol y la tradición estás escuchando tópicos deportivos regresamos audio canal tvx una televisión diferente grupo bx presenta de viva voz entrevistas análisis y opinión los temas actuales de tabasco en la voz de sus protagonistas con la conducción de leonel magaña sandoval juan jose sánchez galves y jose luis morales sintonizalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la xcbx la grande de tabasco en el 89.7 de frecuencia modulada de viva voz entrevistas análisis y opinión lunes miércoles y viernes de 1 a 1 30 de la tarde tienes una cita con tópicos deportivos entrevistas comentarios información deportiva local nacional e internacional acompaña a pedro chamel y sarias y jose de los santos jiménez en su transmisión de tópicos deportivos a través del 89.7 fm su amigo luis valencia tomás les invita a sintonizar fuente de vida eterna ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor paz y esperanza acompáñenos los sábados a las 3 30 de la tarde en el programa fuente de vida eterna 89.7 la grande fm la radio que despierta tus emociones la radio que despierta tus emociones la radio que despierta tus emociones y va más allá de tu imaginación comunicación total la única radio en tabasco que está donde tú estás la grande fm es tu radio audio jump audio jump canal tvx una televisión diferente lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con tópicos deportivos continuamos bueno pues ya estamos de regreso aquí en tópicos deportivos le recordamos que estamos a través de xhbx la grande de tabasco en el 89.7 de fm y también estamos en www.grupobx.com así que estamos platicando con María Fernanda Salgado Juárez una destacada taekwondoín tabasqueña que ha representado al estado en competencias internacionales y que también se prepara para ir a eventos que son pues podríamos decir selectivos o preclasificados para ir a los Juegos Olímpicos pero juveniles del próximo año platícanos María Fernanda de tus próximas competencias también de tu preparación que estás teniendo porque no es cualquier preparación el taekwondo necesita una preparación muy precisa especial especial platícanos de eso María Fernanda pues mi próxima competencia la más cercana es el Nacional Junior que es en Monterrey es del 16 de noviembre al 19 y pues la preparación ahorita ha sido muy cargada porque no solo es entrenar también es hacer dietas pues cuidar cuidar todo o sea tú mientras entrenas no te puedes lastimar tienes que llevar doble equipo pero a la vez tienes que entrenar muy fuerte pegar muy fuerte y pues cuidarte y pues la siguiente competencia después de esa sería la estatal de Olimpiada para iniciar todo el proceso de nuevo un día normal María Fernanda en tu vida como es cuando te levantas porque hay que combinar escuela hay que decir que María Fernanda estudia el tercer grado de secundaria ya entonces ya se está preparando casi para la preparatoria donde obviamente las exigencias en la escuela son mayores pero como combinar la escuela con el taekwondo donde también ya platicábamos una preparación ardua constantemente día tras día es una disciplina en la que no te puedes relajar porque si no pierdes la condición física bueno primero me levanto a las cuatro y media y corro de cuatro y media a cinco a las cinco que yo acabo me tengo que bañar y alistar para ir a la escuela y pues en la escuela ya como mi colación regreso como hago mi tarea lo más rápido que puedo ¿a qué horas regresas de la escuela? a las tres tres entonces como de tres a cinco a cinco y media hago mi tarea todo lo que tengo que hacer imprimo y ya como a las cinco y media hago algunos ejercicios en casa y a las siete y media me voy a entrenar dependiendo del día claro y ya el entrenamiento de la tarde ya es como tirar patadas como pegar a los costales ya no es correr porque ya la condición física ya lo hiciste en la tarde es más técnica ¿no? sí es puro estrategia quizás algo así sí táctico técnico físico puede ser claro y por ejemplo ¿qué le dices tú a los jóvenes a los niños que están queriendo el taekwondo porque el taekwondo lo practican mucho los niños la verdad es que yo veo a los papás que van con sus niños a las escuelas de taekwondo y las escuelas están llenas de niños practicando el taekwondo ¿qué le dices a esos niños jovencitos que están iniciando en esta disciplina si llegan si quieren llegar a triunfar en este deporte del taekwondo? pues que no se desanimen que sean perseverantes lo más importante es la perseverancia y que si uno se lo propone lo puede lograr claro con mucho trabajo sacrificio pues no mucho sacrificio porque también si tú lo quieres a veces dejas muchas cosas al lado para poder hacer lo que tú quieres lograr pero por ejemplo eres una jovencita las fiestas las reuniones el cine a veces hoy vamos al cine no pues no puedo tengo que entrenar hoy vamos a una reunión no te puedes desvelar porque hay que entrenar si la verdad si la verdad que eso es algo que a mi si me pesa mucho dejar a mis amigos a un lado e irme a entrenar pero como me dice mi mamá si quiero hacer cosas diferentes tengo que hacer cosas diferentes tiene que valer la pena ese sacrificio para que al final voltees a ver atrás y diga bueno valió la pena tanto sacrificio tanto esfuerzo y donde se ve reflejado cuando ves que tienes tu medalla colgada una gran satisfacción el podio ya sea segundo primero pero obviamente todo el mundo va por el primer lugar pero ya es una gran satisfacción estar ahí con la medalla colgada y ya lo que se hizo ¿cuántas medallas este ha ganado diplomas y todo más o menos pues en toda mi vida muchísimas no le podría decir son varios pero los más importantes para mi aquí en el nivel nacional son cinco que es el que he ido creo que cinco de seis tornos que he ido en la olimpiada nacional sin lugar a dudas son tus resultados más importantes medalla de oro en tu categoría desde luego sí llevo dos oros de tres olimpiadas que he ido y el otro fue un bronce claro ¿has estado contendiendo por el premio estatal del deporte? no la verdad que no no pero sería importante porque atletas deportistas como tú con los resultados que tienen pues es para estar compitiendo por el premio estatal del deporte acaba de nominar se le das a conocer a los ganadores del premio estatal del deporte y me parece que hay una niña de taekwondo un joven de taekwondo otro de ajedrez me parece que es una categoría o algo de karate sí categoría mayores entonces pues María Fernanda pues hay que ver ojalá y vengan resultados importantes para que entonces se pueda inscribir para el premio estatal del deporte y además es necesario que el mismo gobierno le eche la mano a los deportistas para ayudarlos no solamente con instalaciones sino económicamente para salir adelante si ella yo no sé en esos momentos María Fernanda no los podría decir pero ella como seleccionada nacional tendría que tener una beca aquí en el deporte todos los competidores que ganan medalla en la olimpiada tienen una beca aquí en el estado y los que seamos de aquí del municipio de centro pues tienen otra beca del municipio de centro si es una forma de estimularlo a los jóvenes reconocer también el trabajo el esfuerzo que hacen dándoles una beca que digamos algo significativo porque no es lo que uno quisiera para los gastos que se tiene para la dieta que nos hablaba María Fernanda que se tenía que hacer todo eso pues simplemente es algo y nada más pero no es para realmente satisfacer las necesidades de los jóvenes y que hay que decirlo hay que seguir apoyando con entrenadores que los entrenadores se preparen bien porque también eso es otra cosa ¿no María Fernanda? ¿quién es su entrenador actualmente? Wences Jiménez García ok bueno pues ahí está María Fernanda quedamos en que nos ibas a platicar sobre tu experiencia en Cuba no fuiste a competencia pero son concentraciones son campamentos que le llaman en el taekwondo que ha sido a Cuba también en Corea países que son los creadores del taekwondo sobre todo en Corea ¿no? y sin embargo México ha enfrentado a algunos coreanos y se les ha ganado bueno cuando fui a primera vez a Corea yo estaba muy chiquita y vi por primera vez a los coreanos que ellos desde antes que cambian el reglamento ellos empiezan a entrenar como ya va a ser el reglamento son yo los veía que eran muchos entrenamientos y muy cargados ellos de desde las 5 a la mañana ya están entrenando si no es antes y terminan súper como hasta las 10 súper cansados pero todos los días y en Cuba ¿qué tal? allá también es otra es muy diferente a Corea en Corea como tienen todos los recursos pues es más fácil para ellos pero en un país como Cuba que son de escasos recursos ellos pues están luchando y es muy diferente los ves entrenando sin do box o sea el uniforme y con lo que tienen ellos entrenan pero entrenan muy fuerte además hay una ventaja o desventaja en Cuba no hay el profesionalismo entonces el gobierno le pasa un sueldo o lo que tú quieras y los entrenan en esa forma y todos participan porque el mismo gobierno les proporciona todo aquí es distinto el profesional se dedica y gana parte le firman contrato o lo que sea y allá no pues crees que muchos peloteros jugadores de esos se salen de Cuba y se van a Estados Unidos porque ahí son simples empleados del gobierno lo que tú quieras y en Estados Unidos ya pueden ganar millones de dólares jugando béisbol o el deporte que les guste esa es la diferencia entre los cubanos y ellos en Cuba es amateur permanentemente amateur todo el deporte que se practica en Cuba y en Estados Unidos es profesional sí claro de hecho pero aún así la gente que se dedica que sobresale en Cuba como se dice pues viven mucho mejor que el cubano común eso es algo si es cierto si es un deportista destacado vive pues como tiene todo prácticamente todo pero tiene que dar resultados en materia deportiva mucha presión yo creo sí hay mucha presión también y muchos entrenadores cubanos han venido aquí a nuestro país aquí a entrenar a su gente aquí a la gente sí aquí en Tabasco inclusive se tienen que ir yo conocí varios cubanos aquí entrenando varios deportes béisbol y varios deportes aquí María Fernanda y en tu escuela ¿qué te dicen tus amigos que saben que oye es que ella practica taekwondo ¿qué te dicen? y casi nadie se mete contigo desde luego pues hay de todo hay algunos que se lo toman a jugar y sí taekwondo pero por ejemplo mis amigos más cercanos sí me apoyan muchísimo con eso de la dieta claro que no no comemos como tú también no vamos a comer chatarra cuando estemos contigo y así pero hay personas también que se acercan con la comida a propósito y así pero pues es cuestión de no tomarlos en cuenta y así claro sí porque ser solidario contigo si ves que comen comida chatarra y van a tú pues en la tentación un pedacito o algo así una sabrita un poco de refresco un dulce una galleta ¿no? y acabas totalmente con la dieta sí tanto esfuerzo tanto sacrificio que hay que hacer para luego echarlo a perder todo un momento ¿hasta dónde le gustaría a María Fernanda Salgado llegar en esta disciplina? ¿has logrado resultados importantes? ya eres una seleccionada nacional estarás buscando próximamente tu pase para ir a los Juegos Olímpicos juveniles ya hablábamos al principio de la entrevista de gente con la que has estado como María del Rosario Espinosa que es la máxima exponente del taekwondo quizás en estos momentos ¿hasta dónde sueña María Fernanda Salgado Juárez dentro del taekwondo? yo la verdad mi sueño más grande es poder ir a unos Juegos Olímpicos pero primero es paso por paso primero ir a otro mundial porque ya fui a uno y pues ahorita los Juegos Olímpicos de la juventud y ya lo que sería es pasar adulto entonces empezar a ir a competencias como Grand Prix o así torneos que son dentro del taekwondo pero son de ranking para poder ir a unos Olímpicos y ya en los Olímpicos pues ganar el primer lugar sí claro hay que mencionar que eres una niña 14 años y ya la gente adulta es creo que de los 18 ya se empieza a tomar desde los 17 17 categoría libre donde ya puedes ir a competencias internacionales y ir entonces buscando quizás dar puntos conseguir puntos para ir a unos Juegos Olímpicos claro hay que empezar todavía ese proceso y mucho fogueo sobre todo el fogueo en otras partes en otros países para ir entrenando y ir conociendo las cualidades de otros para un momento dado ya tenga el conocimiento general de lo que es el deporte de Sido sí de hecho el taekwondo es uno de los deportes una de las disciplinas en México más completa que más fogueo le da a sus atletas constantemente están yendo a campamentos a Corea a Japón a Cuba a todos esos países que son competencia en el taekwondo ellos van para darle fogueo a sus atletas porque saben además María Fernanda en los últimos años o casi siempre el taekwondo ha dado resultados y ha dado medalla en los Juegos Olímpicos sí todos los años que México va a unos Juegos Olímpicos trae medalla trae medalla sí no recuerdo no sé si tu mamá nos podría auxiliar la primera medalla que se ganó en Juegos Olímpicos aunque era de exhibición fue un tabasqueño el que la consiguió William de Jesús de Malcalco es más hay unos antes que todavía no el que se tiene registrado como de exhibición es William de Jesús en sí que ahí era de exhibición exhibición no estaba participando prácticamente no aparecía como oficial el de Comarcalco Julián de Jesús es tabasqueño ahora creo que radica en Puebla por las instituciones de escuela sí entonces él fue el primer tabasqueño mexicano que le dio medalla de oro a México en el Taekwondo siguiendo de exhibición María Fernanda ya nos vamos a ir pero algún último mensaje que tengas para todos nuestros amigos que nos escuchan para todos los niños y jóvenes que se quieren iniciar en el Taekwondo es que lo intenten es un deporte muy bonito te enseña muchísimas cosas no solo es de patadas también hay otro como formas pero te enseña muchos valores es de chiquito y la verdad que yo estoy muy agradecida con el Taekwondo es que lo intenten muchas gracias a María Fernanda Salgado Juárez por estar acompañándonos el día de hoy y también muchas gracias a don Pedro ya nos estaremos viendo el próximo viernes el viernes con más información en tópicos deportivos por hoy muchas gracias y nos vemos y escuchamos el próximo viernes aquí en Tópicos Deportivos esto fue Tópicos Deportivos te esperamos lunes, miércoles y viernes de 1 a 1 a 30 de la tarde por esta tu estación 89.7 FM o por www.grupobx.com nos vemos en Tópicos Deportivos Tópicos Deportivos